Comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. Don Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Bueno, parece que se confirma algo que ya sabíamos sobradamente, que Pedro Sánchez prefiere estar más cerca de los terroristas que de las víctimas del terrorismo. Bueno, en realidad reconfirmamos. Reconfirmamos que, mira que hemos tenido políticos malos y desastrosos a lo largo de la historia, traidores, pero lo de Pedro Sánchez es algo ya inaudito. Ha hecho bueno a todo lo malo que hemos tenido anteriormente. Lo que está haciendo este hombre al frente del gobierno no tiene parangón. No se ha visto igual en la vida. Javier, ¿cómo puede negarse un gobierno, un gobierno que está en ejercicio, ¿cómo puede negarse a prohibir los homenajes a los criminales? Sí, y además lo hace, niega prohibir los homenajes a los criminales, lo hace mientras, por ejemplo, aprueba leyes para perseguir e intentar encarcelar o acusar de delitos penales a las personas que rezan delante de un abortorio, por ejemplo. O sea, es inaudito. Yo, lo que está llegando este hombre para pagar sus deudas con los que le apoyan para que siga donde está, la verdad es que no tiene límites. O sea, no sabemos ya hasta dónde puede llegar con tal de mantenerse en el poder y para pagar todo lo que debe a sus socios. Lo que has mencionado es muy interesante, porque efectivamente quiere meter en la cárcel a aquellas personas que delante de los centros abortistas tratan de informar a las mujeres que van a practicar un aborto de otras posibilidades que pueden tener a su alcance para llevar el embarazo a buen término. A estos los quiere meter en la cárcel y, sin embargo, quiere despenalizar, por ejemplo, las acciones violentas de los piquetes que pegan fuego a los neumáticos y con barras de hierro coaccionan a aquellos trabajadores que quieren ejercer su libre derecho a trabajar y no hacer huelga cuando ellos convocan esos paros. Efectivamente. El extremo dictatorial desvergonzado, no sé, miserable al que ha llegado este presidente ya no entra en cabeza normal, no entra en cabeza humana. O sea, ya no sabemos hasta qué extremo puede llegar. Ahora, es que lo peor de todo esto es que cualquiera de las cosas que decida que haga, que pacte, no nos sorprende. Cuando se plantea algo de lo malo sabemos que él se va a quedar con lo peor. Y las comparaciones son las que has estado mostrando. Entonces, cualquier cosa que podamos imaginar mala Sánchez será incapaz de hacerla. Va a ir incluso a peor. Hombre, ya apunta maneras para ir incluso a peor. Quiere despenalizar las ofensas a la corona y a los símbolos nacionales. Despenaliza las ofensas a la iglesia y a las creencias religiosas. En fin, quiere dejar a la policía a los pies de los caballos con una nueva ley de seguridad ciudadana que les impida tener las herramientas necesarias para controlar a los vándalos. Y quiere que las calles sean el pasto de los violentos que puedan irse de rositas sin ningún problema. ¿Por qué está generando este problema de seguridad en toda la sociedad? Pues porque nos quiere tener como súbditos. Al final, publicaba nuestro abogado Eduardo Rodríguez de Burjón un artículo en el que hablaba de la ley de seguridad nacional de todo lo que quiera hacer y lo titulaba precisamente así. Sánchez pretende convertir a los españoles en súbditos. Y Sánchez desde un primer día lo está haciendo. No informa de lo que hace. Considera sus viajes en Falcon como secreto de Estado. Ahora pretende que si hay una supuesta crisis que supuestamente nos pueda poner en peligro la seguridad nacional pueda apropiarse incluso de nuestros bienes de una forma temporal o indefinida. Temporal puede ser incluso indefinida para algunos. O incluso utilizar a ciertas personas para trasladarlas de un sitio a otro lo que vendría a ser una especie de destierro. El extremo al que estamos llegando con Sánchez no es un extremo ya político. O sea, esto no es cuestión de acabar con Sánchez en unas elecciones. Es que cuanto más se alejen unas elecciones de nuestra vista más peligro corren las libertades en España. No estamos a un paso de la dictadura. Estamos ya en la dictadura. Pues queda mucha legislatura por delante y por tanto muchas ocasiones de Pedro Sánchez de seguir haciendo decretazos de esos que limitan nuestras libertades. Tendremos ocasión de irlo comentando. Así es. Javier Villacorta, director del Diestro. Gracias como siempre por acompañarnos. Gracias a ti. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Ana, las víctimas se han montado en cólera al saber que Pedro Sánchez...